El periódico Gaceta de Hawaii publicó el viernes 11 de enero de 1907 un mapa supuestamente de hace mil años junto con un artículo. En la imagen se observan tierras más allá de la Antártida. Según la información, el mapa se hizo en el siglo X. Este mapa es muy interesante porque es muy similar a un mapa de proyección Dimexion Fuller, inventado hasta la década de 1940 por Buckminster Fuller, excepto que muestra mucha más tierra que no es visible en otros mapas del mundo. Y hace eco del actual modelo de tierra plana aceptado. Así como el que se encuentra en la bandera de la ONU. Sin embargo, hay una diferencia significativa y es que la Antártida está rodeada de decenas de continentes. Dice que el mapa fue dibujado por sacerdotes budistas mucho tiempo atrás y que fue escondido de las autoridades por siglos. En el artículo se lee también que el mapa fue encontrado por el hermano del Dr. Kobayashi y que ha sido oculto del gobierno japonés en los tiempos modernos, justo como en la antigüedad, ya que en caso contrario habría sido destruido. La pregunta es por qué las autoridades podrían estar tan preocupadas por un mapa. Un mapa que se dice que tiene mil años de antigüedad. Se encontró en un periódico de 1907, pero ese tipo de mapa no se inventó hasta la década de 1940. ¿Qué podrían ser las masas de tierra extra? Entonces, ¿cuál es la verdad sobre dónde vivimos? ¿Vivimos dentro de un plano infinito o están ahí viviendo docenas de civilizaciones observándonos y esperando por nosotros para recordar quiénes somos y de dónde venimos? Si te gustó el video, suscríbete a NOV, compártelo y no te pierdas los futuros video reportajes.